Estamos en este magno evento y acabamos de ver pasar a Víctor García en estos instantes aquí en este evento maravilloso, en unos momentos más vamos a tratar de lograr algunas palabras de Víctor García que está aquí en nuestra entidad visitándonos Víctor, un saludo para Tabasco Un saludo para Villahermosa, Tabasco y sus 17 municipios y quiero que sepan que no están solos y cuando necesiten una convocatoria de algo para apoyar a la gente, venga de ahí, agradezco que me hayan apoyado tanto tiempo, los quiero mucho Gracias Víctor por estar con nosotros aquí en Villahermosa, por traernos tu buena música y grandes éxitos que has tenido ya Al contrario, quiero que sepan que el gusto es mío y en verdad se los agradezco todos los días de mi vida y espero siempre entregarles un trabajo bien bonito, ahorita apoyando mi última producción que se titula Cuando Amar Duele, que me ha dado grandes satisfacciones y ahorita antes de que acabe el Bicentenario también les tengo una sorpresita porque la gente es la que me hace el grandísimo favor ustedes de comprar mi música y apoyarme Yo soy un mexicano más, soy una familia de ustedes y si yo puedo, todos pueden, vengan Claro que sí, felicidades Víctor Gracias, y bueno pues aquí tenemos... ¡Ay! Estoy enredado aquí con los cables pero muy feliz porque ahí fueron algunas de las palabras que logramos obtener de Víctor García que está allá en el escenario a punto de tener, por supuesto, esta primer presentación aquí en Villahermosa, Tabasco. ¡Vamos a verlo! Y me pregunto si los besos que me dabas se borraron de tu almohada No sé, no fuiste mía, me adorabas sin medida y te destrocella el alma ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Y ahora vuelvo a planear el 22! ¡Todos! ¡Y me dicen quién te has ido y ya no estás! ¡Maldito error, maldita luna! Vives! ¡Y ahora vuelvo! bei Dice que podré hacer Si tuyo es mi pobre corazón Yo sé que te amaré hasta la muerte Llevándote a mi pecho Aunque queme este dolor Quiero cantar un fuerte beso A todas las familias de Tabasco A mis abuelitos, a mis niños, a mi niña Y a todos mis amigos, muchas gracias Gracias por recibirme Es la primera vez que estoy en este mando Muchas gracias ¡Aquí fue el maldito! ¡Ay, ay, ay! Que me conté en esta locura ¡Ay, ay! Y mi deseo es rebelde Y al frente, rebelde Agranda el dolor Será Y habrá el destino penente Maldita luna que recuerda Este amor Ayer te di Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se has lavado Para que nadie te quisiera Ayer te pedí Ayer te pedí con tanta fuerza Que tu belleza se has lavado Y sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padeciera Ayer te pedí Darme tus caricias Que viviré Es tuyo punto De devolvérmelo Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarte A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y donde está mi niña ¿Dónde? Ayer te pedí con tanta fuerza Que todo el mar Que todo el mar Que haya en la tierra Que todo el mar Que haya en la tierra Para que yo disfrutara Para que tú lo padeciera Ayer te pedí Ayer te pedí Que te murieras Venga Porque te odio Ya me verás Pero este idiota corazón De mucho más fuerte que yo También me obliga Que las quieras Y eso te oculto De devolvérmelo Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias De mi pie Estoy a punto De devolvérmelo Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarte A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y en él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y hoy solo quiero que me vuelva Aprenderé a olvidarte Mi cuerpo fue adorarte Y aunque me he lastimado Te he extrañado Desde que erigiste a Dios Te llevaste todo Dejándome solo Y de mi hermano Un par de sueños Y de mi vida La ilusión Venga El dolor que hay en mi corazón En tus besos que abres Porque no hay tiempo Ese recuerdo Que dejaste en mi interior Y arreglame Las frases que he dejado De dar la aceleración Me dijo que ahora es tu cuerpo Haciéndote el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora, mis gente, ya traje Muchas gracias Muchas gracias ¡Venga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Apáne! ¡Apáne! Y aquí todos salimos con parejas ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Y abrángame el dolor Que hay en mi corazón En tus besos que abres A Dios En tu besos que abres Que no hay tiempo Que dejaste en mi interior Y arrancame las frases que dejó, la falsedad que ocurrió, el tiempo que volvió en tu cuerpo, haciéndote amor. Y arrancame las frases que dejó, la falsedad que ocurrió, recordóá, la falsedad que ocurrió, la falsedad que ocurrió, haciéndote amor. Víctor, ¿cómo viste la respuesta del público? Pues como ves, no me di eso que nada más. Bueno, yo sé que... Tres rolitas ahí y se sentía ahí la buena energía. Me encanta que me reciban así tan bonito. Y espero que sea el principio de una serie de eventos que hagamos juntos. Claro, ojalá que sí, sobre todo. Con tu nuevo material discográfico, con tu rola que cantaste, que fue la que arrancaste precisamente, la de Maldita Luna. Así es, pues mira, agradezco, te digo, que me escuchen y que me apoyen y que me quieran tanto. Y siempre seguiré entregándoles música nueva, bonita y vigente y arriba México. Gracias. Y bueno, pues aquí estuvieron las palabras de Víctor García.